¡Ups! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. ¡Eres el peor! Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Blah, blah, blah. Me alegra saber que me escuchas. Ven, ven. Mira esto. ¿Ves ese señor? No.